Independencia, catasuna, gorozcal, herría, gora, herría, asquea, independencia, catasuna, gorozcal... El Estado español no es sino una cárcel de pueblos y la Constitución, pues es su vestimenta. Aquí en Euskal Herría no la acentamos y sin embargo nos la impusieron, lo mismo que nos han impuesto la LOMCE, la Ley Borraza, los recortes sociales y de pensiones. La Constitución es una máquina de guerra contra nuestro pueblo, contra nuestras mujeres, nuestra tierra, nuestra clase, además habla hipócritamente del derecho al trabajo y el derecho a la vivienda y luego las calles están llenas de paro y de desahucios. Por eso el día 6 de diciembre tenemos una cita en Bilbo, para denunciar todo lo anterior y en positivo para abrir las puertas a una Euskal Herría libre, soberana e independiente, para abrir las puertas a una República Vasca sentada en pilares firmes de libertad, de soberanía, de solidaridad y de justicia social.